Bueno, en primer lugar, Rafael, gracias por aceptar la entrevista. No, por favor, siempre es un gusto, un placer. Bueno, vos sos tenor lírico romántico. Contanos un poquito qué es ser un tenor. Bueno, primero, ser tenor es un registro vocal. Más allá de que te dediques sonora lírica, uno puede tener registro de soprano, de mezzo-soprano. ¿No es necesario que tenga exactamente buena voz? No, no, eso es el registro, el sonido, el color, voces más agudas, menos agudas. Después, para ser un tenor lírico o soprano lírica requiere un estudio, una preparación de la voz para enfrentar y cantar un repertorio lírico, operístico, para lo cual se requieren técnicas porque se daña mucho la voz si uno cantara a Verdi con una voz como cantás, no sé, bésame mucho un bolero. Entonces hay estudios, muchos, por supuesto, después estudiar la parte musical y la parte operística. El hecho de que yo soy tenor lírico romántico, también hay una mezcla de cuestión comercial. Es decir, yo soy tenor, yo era cantante de música popular, en verdad. Comencé siendo un cantante de música popular, cantante de comedias musicales. Y después, en un tiempo, ya por mis 30 y no sé cuántos años, me enamoré de la lírica y comencé a estudiar con gente del Colón. Cuando yo grabo un primer disco, un disco de boleros que se llamó Adelante hace ya unos 20 años, fue un disco de boleros pero dedicado a Javier Solís, el maravilloso cantante mexicano. Y la compañía puso Rafael Sini el tenor, o sea, quiso mezclar comercialmente. No sé quién y cómo se fue agregando el tenor romántico, porque claro, yo transito las dos líneas. Transito la línea de música de canto lírico y, por supuesto, la música popular, la música romántica. De hecho, estoy grabando y este año edito un disco de música popular. Está bien, estuviste en Europa el año pasado. Estoy, ya son 4 o 5 años que estoy haciendo giras por Italia, durante un mes o dos, en gran parte de Italia, pero básicamente en la zona de Sorrento, 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 Capri, Amalfi, Positano. Inclusive, el año pasado estuve por primera vez cantando en Sicilia, en algún lugar, he cantado en el norte de Italia. Y son giras que me llevan entre un mes o dos, en la época de verano europeo. Bueno, el público del sur de Italia es como nosotros. El público del norte de Italia... ¿Nápoles? Sí, sí, sí. Nápoles, Calabria, Sicilia, todo. Es como nosotros. La gente del norte de Italia tiene otro modo, otro estilo. Inclusive, cuando canto en un lugar o en el otro, no es el mismo repertorio. En la zona del sur yo canto mucha canción napolitana. Y en el norte canto mucha más canción italiana, no necesariamente napolitana, más allá que, o sole mío... ¿Qué diferencia? Una canción napolitana se canta básicamente en napolitano, que es un dialecto. Yo no hablo el dialecto napolitano, lo comprendo, lo entiendo, pero no hablo el italiano. En el norte hay... es decir, Italia tiene tantos dialectos, todos, ¿no? Entonces, la canción napolitana es básicamente de la zona, del Nápoles, que son las más famosas. En el norte canto la canción italiana, que es una canción puramente en idioma italiano. Breve. Dicite en cellas da cumbaña vostra, callo per tutto suona a fantasia... Esto es napolitano. Canzoneta napolitana. Firenze esta notte sei bella in un malto di stelle... Esto es música de Firenze, música del norte italiano puro. Son dos cosas distintas, son de estilo distinto, se canta distinto, el modo interpretativo es diferente. Y en cuanto a vos, ¿cómo te sentís mejor? Supongo que, bueno, en Argentina sí, pero entre Nápoles y otro país de Europa... Mira, yo he cantado también mucho en España, canté en una época, dice, giras en España, largas, cantaba en cadena de hoteles. Yo me siento bien donde lo que yo canto es bien recibido, ¿entendés? He cantado en Estados Unidos, el año pasado canté en Miami, pero son... no me es difícil porque quienes me contratan saben qué es lo que canto. Entonces, me llevan para un público que medianamente aprecia lo que yo canto. Entonces, me siento muy bien. Mientras yo me siento respetado en el sentido de... Canto, no desvirtúo mi línea de repertorio porque viajo a un lugar. Por supuesto que también siempre mezclo áreas de ópera, que es otra cosa, y eso es universal. Es decir, cantar Luceva en la Estela, de la Ópera Tosca, la puedes cantar acá, en Ramos Mejía, en Japón, en Chile, en Nor... no sé. O la Traviata. Eso es universal. ¿Eso es interesante? ¿Algo que tiene una papel? A ver qué se... Eso es ópera pura, ¿eh? Es una furtiva lágrima. ¿Nació en vos este gusto por mi canto, en primer lugar, y después cómo te inclinaste hacia la ópera, digamos? Mirá, la música estaba en mi familia desde siempre. Mi familia... Mi papá fue un cantante profesional no famoso, pero siempre hubo música. Como hay en mi casa, en mi familia, para con mis hijos. Así que la música para nosotros es una cosa natural. Yo comencé a cantar porque desde jovencito, adolescente, ya empecé a cantar. Cantaba folclore, canté comedias musicales. Y estaba en gira en los años... Yo había estudiado canto siempre, estudié canto toda la vida. Y estaba en gira en España. Y yo cantaba a la noche en los hoteles, pero cantaba canciones... Canciones de Nino Bravo, suponete. Y durante el día tenía mucho tiempo, y tomaba sol en la playa. Me gusta mucho el sol, me gusta la playa. Y escuchaba con auriculares, me había enamorado de la voz de Pavarotti. O sea, la voz de Pavarotti fue la llave para que yo entrara al mundo de la ópera. Al mundo de la música operística. Cuando volví de aquella gira, estamos hablando de los años 80, yo tenía treinta y tantos años. Dejé mi maestro de canto, con el que yo había estudiado muy bien, pero era música popular. Y a partir de ese momento me vinculé y estudié con gente del Colón. Estuve muchos años estudiando con ellos, pero ya por edad yo ya estaba grande para iniciar una carrera dentro del teatro de la ópera. Porque eso se comienza a los veintitantos años, y yo ya estaba más cerca de los cuarenta. Pero me dediqué a cantar con ellos en conciertos, y entonces no hice óperas, pero sí hago conciertos de ópera, con áreas de ópera. Y comparto escenarios desde siempre con sopranos, barítonos, siempre excepcionales, ¿no? Que aprendo de ellos al cantar con ellos. Claro. O sea que estaba muy definido de entrada. Y estaba muy definida la vocación musical, sí. Musical, exactamente. Exactamente. Después vino la ópera. La ópera llegó en un tiempo en que empecé a decir, ¡ah, la pucha! Claro, esa voz maravillosa me enamoró. ¡Ah, qué famoso Nesundorma de Pavarotti! Es una cosa... Es uno de los que más me gusta. Por supuesto que cuando comenzás a conocer la ópera hay versiones deslumbrantes. Sí. Pero la belleza, la belleza de esa voz es como... Yo me gusta comparar la belleza de la voz de Pavarotti es como una mujer hermosa, o es como ver a Federer jugar al tenis. ¿Cómo no ves jugar al Federer al tenis y me cae la baba? Sí. ¿Escuchás? Entonces, ¿qué hacen Nesundorma? De la ópera Turandot. ¡Ah! Turandot, Puccini, Puccini. ¿Quién es Puccini? Y después la versión de Pavarotti, pero después la versión de Giuseppe Di Stefano, las de Gigli. ¿Pueden mucho? Sí. Sí, sí, son maravillosos. La gente de ópera tiene favoritismo por uno, por otro. Hay unas rivalidades históricas, sí. Están los que dicen, sí, Pavarotti cantando Nesundorma, pero como lo cantaba Franco Corelli, qué sé yo, y el otro dice, no, Corelli tenía voz muy buena. ¿No es algo así que no se cumplió dentro de la música, por supuesto, que es como una meta que tendrías? Sí, la estoy dejando para la próxima vida. Hay dos metas, hay dos metas. Una, me hubiera gustado ser Mario Cavaradotti, que es el protagonista de la ópera Tosca, el enamorado de Tosca, de Puccini, haber cantado en el Metropolitano en la escala. Me hubiera gustado. Y me hubiera gustado ser el nueve de boca, pero Palermo me ganó de mano, y no sé por qué fue más famoso que yo, y no tuve. Así que en la próxima vida, o hago Tosca o soy el nueve de boca. Pero para esta, algo, me quedo pendiente, o se cumplieron tus metas. No, no, sí se cumplieron, se cumplieron porque en verdad yo no me puse metas en cuanto a la vida, no me puse metas musicales, que esas eran las metas de mi vida. No, o sea, las metas de mi vida era formar una familia como la que tengo. No significa que eso ya terminó. Al contrario, estoy transitando el placer de disfrutar de aquello que yo quería hacer. Que es cantar, que es tener mi entorno familiar, viajar, tener mis hijos, mis nietas, amigos. Esto está. Entonces, por supuesto que hay metas, sí, ahora tenemos, estamos haciendo un disco nuevo. No haré gira este año porque hay eventos familiares importantes. Eso es un plan a corto plazo, digamos. Sí, mis shows de todos los fines de semana, yo canto cada fin de semana en un lugar distinto. ¿Vas a tener dentro de poco el biblioteca? La Biblioteca Café, Café de la U, La Provinciana en Avellaneda, Casa del Poeta Morón. Después volvemos a tener Las Violetas, que lo hicimos la semana pasada ahí en Medrano y Rivadavia. Canté en Río Negro hace dos domingos atrás. O sea, nuestro trabajo es muy de gitanos, pero en distancias cortas para no separarme tanto del nido. Bueno, Rafael, un gusto haber compartido este momento. Bueno, no, por favor, es un placer charlar con vos. Gracias. Cualquier cosa siempre a tus órdenes. Y mi hijo también, que es mi mano derecha. Él es en verdad, Sebastián en verdad es el jefe, ¿no? Yo soy nada más que su empleado. Él me dice, vamos a cantar acá. Y yo acá. ¿Viste como los monitos de circo entrenados? Yo hago las monerías cuando dice, papá, ya. ¿Y qué tal se porta? Horrible. Es bueno. Horrible. Es el hijo, no puede ser nada. Y sí, no, no lo puedo mandar de vuelta yo. No, fue un placer. Gracias a los dos, ¿eh? Gracias, querida. Y seguimos con ¿A dónde vamos a ir?